Bueno, 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 estamos aquí con un nuevo videito para el canal, pues esta vez estaba un poco inspirado, aquí con mi pluma de partido político, del cual no quiero hablar, y pues decidí hacer este video sobre, sobre mí, bueno, no exactamente sobre mí, más bien este video de mí, dibujado, pues tengo esta libretita en la que pues a veces dibujo cuando, no sé, de repente estoy en un momento en el que estoy inspirado o quiero capturar alguna imagen de mi mente o algo así, entonces tomo la libreta y me puedo dibujar. La mayoría de los dibujos los hago a pluma, y creo que empecé a dibujar con polígrafo o con pluma hace un ratito, porque, o sea, con un rato me refiero a hace algunos años, que dejé de dibujar muy seguido con lápiz, cuando dibujo lápiz es cuando hago retratos, y así, nunca he sido alguien que dibuja color, no, no, no me gusta, no es que no me guste, tal vez no le he dado la oportunidad, y pues aquí tengo esta libretita que compré por ahí, y decidí llenarla de dibujos, todavía me falta bastante para llenarla completamente, pero, pues poco a poco voy progresando, ¿no? Y este dibujo es, no sé, como la mayoría de los dibujos que tengo en esta libretita son muy, son muy raros, por lo menos eso dice la gente, porque normalmente estos dibujos los hago cuando, como ya había mencionado, estoy inspirado a lo así, y quiero dibujar cualquier cosa, pero no hay una cosa en concreto, entonces, solo empiezo con una línea y dejo que todo lo demás fluya. En realidad, nunca, nunca sé cómo van a terminar los dibujos, hay veces que, que me sorprendo a mí mismo, y termino haciendo cosas muy, muy raras. En general, todo lo que hago, o dibujo en esta libretita es un poco fuera de lo común, tengo una parte en la que dibujé algunos sueños que tengo, los sueños raros que suelo tener a veces, esa parte de la libretita está hecha lápiz, porque en mis sueños a veces sueño con personas, entonces, para hacer los retratos de las personas y toda la onda, necesitaba utilizar lápiz, y en general, para capturar el tipo de ambiente, necesitaba utilizar mucho, algunas, algunas técnicas que, que con pluma no, no puedo realizar, también, o no se aplican también con pluma. Y, pues, en realidad, justo como mis dibujos, ahora no tengo nada planeado para decir, solo, solo, ir a comentar este video, para, para no aburrirlos tanto. Estaba pensando en ponerle música de fondo, pero, en realidad, es, es un poco lo mismo, y, así aproveché este espacio como, como, como un, un tiempo para, para hablar, más en el canal, porque en general, no, solo subo pura, porquería, pura basura al canal, y, pues, quería aprovechar este, este espacio, que me da YouTube, para, crear cualquier tontería, y, últimamente, algunas, algunas personas, han estado subiendo videos, en internet, en el que, dibujan, tal vez no últimamente, sino que he estado empezando a ver, incluso antes, veía, videos, en los que la gente, en realidad, ponía, los, los dibujos, así, en, timelapse, y, y comentaba, me, me, me resultaba muy, muy relajantes, y muy interesantes, a veces, sobre todo, eh, un canal, que se llama, Peter Ross, en el que, pues, creo que, dibuja igual, cosas muy, muy abstractas, igual, a veces, dibujo a mandalas, es, muy, muy talentoso, ese, ese individuo, y, lo, lo, inspirado, por, por, ese tipo de videos, pues, decidí hacer, este video, con el tiempo libre, que tenía, y con, con las ganas, de, de editar, algún video, en realidad, a veces, me dan ganas, de editar, a pesar de que sea, un, un trabajo, muy, muy tedioso, muy, muy tardado, sobre todo, en la computadora, que tengo, porque, en realidad, no es una computadora, muy rápida, que digamos, para el tipo de programas, que utilizo, para editar, y, pues, a veces, me dan ganas, de, de realizar cosas, pero, pues, después, termino dejándolas, a medias, por el hecho, de que, no tengo, como que, los recursos, por así decirlo, o sea, de que puedo, puedo, pero, me tomaría, mucho tiempo, que, en realidad, no es necesario, desperdiciar, porque, al fin y al cabo, podría conseguir, por así decirlo, una mejor computadora, con la que, podría editar, y, todo este proceso, de editar, y, y pasar los videos, y, y recortarlos, así, sería mucho más rápido, aquí estoy, viendo el, el video, mientras comento, todo esto, estoy grabando la voz, viendo el, el timelapse, para tener, un poco de, de referencia, y, me, me resulta muy curioso, la, la mano, mi mano, como se mueve, y como, como que, la hago temblar mucho, incluso, antes de dibujar una línea, nunca, nunca fui a, clases de, de dibujo, y, pues, solo me gusta dibujar, ya, aquí es el dibujo, terminado, ya, pues, es una montaña, con un ojo, muy raro, pues, creo que, eso es todo, sean felices, eh, saludenme a sus mamis, y, y, adiós, adiós.